Buenos días, mi nombre es Rogelio Jiménez Silva. Acá estamos localizados en el seco. Y pues sembramos, como ustedes pueden ver, zanahorias, lechugas, coles, brócoli y pues un poco más de hortalizas. Pues desde que tengo uso de razón yo, pues siempre me he dedicado yo al campo, desde como a los 8 años, como unos 22 años, dije. Antes del riego este, regábamos rodado, pero viamos que se desperdiciaba agua y pues las cosechas no salían a como salen ahorita. Los rendimientos ahorita son diferentes. Antes se desperdiciaba mucho terreno por los caños que no se daba ahí. Y ahorita ahora sí que desde donde empieza la cintilla hasta donde acaba, tu cosecha sale pareja más y el rendimiento es más rendimiento. Pues que te nacen desde un principio pareja el producto o lo que plantes, si sean brócolis o lechugas o como ahorita en este caso zanahorias. Este es el, ahora sí que es el resultado que da el riego por goteo, dije. Pues la verdad sí, sí la recomendaría, ahora sí que para las personas que a lo mejor no la conocen o eso, para mí me ha funcionado bastante bien. De hecho con ella ya llevo como, pues como unos 10 años utilizando la cinta Titei, para mí está muy bien. Pues ahora sí que a todas las personas que a lo mejor no tienen este sistema de riego de cintilla que lo pongan, porque pues en verdad sí se aprovecha agua, saca mejor calidad de cosecha. Hasta ahorita vamos, vamos excelente, se les agradece aquí a los ingenieros que nos, ahora sí que nos apoyan y nos venden el producto de simbiosis. Que pues la verdad sí, este, sí hay buenos resultados y pues en calidad de la cintilla, pues yo para mí, ahorita Titei me está funcionando al 100.